Primeros descabezados por escándalo en la UNGRE. Sandra Ortiz y Andrés Iarraga salieron del gobierno Petro. La consejera para las regiones y el secretario de transparencia de la presidencia fueron señalados por Schneider Pinilla por los millonarios sobornos por el contrato de carrotanques para llevar agua a la Guajira. El gobierno de Gustavo Petro, envuelto en un nuevo escándalo, empezó a tomar decisiones para hacerle frente al caso de corrupción con el contrato de los carrotanques de la Guajira, cuyas declaraciones de Schneider Pinilla revelan millonarios sobornos a congresistas. Debido a que hay funcionarios involucrados, el presidente pidió la renuncia de Sandra Ortiz, alta consejera para las regiones, y Andrés Iarraga, secretario de transparencia para la presidencia, que fueron mencionados por el ex subdirector de la entidad y que deberán ejercer su derecho a la defensa por fuera del estado. Sumado a eso, el jefe de estado volvió a dejar clara su postura respecto a sus colaboradores en el gobierno que se encuentran envueltos en ese tipo de escándalo, afirmando en pleno evento que se deben retirar de sus cargos de manera inmediata. Petro pidió sus cabezas. Durante un evento en el Huila, el viernes 3 de mayo, el presidente de Colombia se refirió al caso de corrupción en la unidad de gestión de riesgo por el contrato de los carrotanques en la Guajira, que salpicó al presidente del Senado, Iván Nami, y al de la Cámara de Representantes de Andrés Calle, por haber recibido millonarios sobornos en efectivo, según Schneider Pinilla. Frente a cientos de personas, Gustavo Petro dijo que los funcionarios sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales porque me dirían dictador, deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones de la justicia. Así fue como pidió la renuncia tanto de Sandra Ortiz como Andresía Raga. A mí no me gusta mucho sobre funcionarios sobre los que hay puentes indicios. No puedo ser el juez de corrupción en el gobierno. Ya sabemos que la marca política, el color de la bandera, no inhibe que este tipo de cosas en cualquier ser humano. Esto, de la codicia humana, dale al corazón", agregó el mandatario. Petro resaltó que establecen agendas paralelas, cuyo objetivo no es cumplir el programa de gobierno, que es a lo que hemos convocado, sino que lo transforman en otro, que es enriquecerse rápidamente y al querer hacerlo, dale el programa. Los acusados se pronunciaron. Antes de que Gustavo Petro les pidiera la renuncia por el caso de corrupción en la unidad de gestión de riesgo, los dos funcionarios se pronunciaron sobre las declaraciones del ex subdirector de la entidad y se defendieron de las acusaciones. A través de un comunicado, Sandra Ortiz mencionó, rechazo dichas afirmaciones calumniosas y en su momento presentaré las respectivas acciones para proteger mi honra y buen nombre. Durante años de vida privada y pública, se ha construido paso a paso con esfuerzo, honestidad, transparencia y amor a las convicciones del servicio y a tener un mejor país. Lamento que se pretenda instrumentalizar judicial y políticamente a la Fiscalía General de la Nación a través de un principio de oportunidad, intentando con falsas declaraciones desviar la atención de los verdaderos implicados en los hechos y obtener beneficios en su proceso penal, sin dejar de lado el interés de socavar el trabajo que se ha efectuado desde el Gobierno Nacional, añadió la ex consejera para las regiones. En el caso de Andrés Iarraga, publicó en su cuenta X que se defenderá de las acusaciones por corrupción. Los investigados y su defensa responden con falsas acusaciones, mostrando su interés por buscar distractores mediáticos y enlodar mi buen nombre, en lugar de ponerle la cara a la justicia. Frente a lo cual, manifiesto mi rechazo absoluto ante estos señalamientos que faltan a la verdad y confío en que la justicia avance en las investigaciones del caso, y el proceso tenga la celeridad que se requiere para que el país conozca la verdad", afirmó el ex funcionario del gobierno Petro.